¡Adiós! 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 Porque Cristo me acogleto un jalo Naco ayon tzuntis cual dios hasta tochtiach Coayon tzuntem in kahena tochnado dios hermano Es nunca tijun que in min jalo iskandia banchis tena Pero tesgo oralu hermano vincham tzuntena Vincham tzuntena porque agukis kognim opzulkanu Ay armalo kutili o ayon tzuntikakao Cristo Es nunca me apaniktena asukhe la tochno kiskun Es nunca me apaniktena asukhe la tochno kiskun Agukis kognim tzuntanu kikkes khalmis kioch slakris Música 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 Música